Lo que estaba diciendo, que esta es mi primera rueda de prensa ya oficialmente como portavoz y que por eso quería, antes que nada, agradeceros de antemano el recorrido conjunto que tenemos por delante porque sin vuestro trabajo nada de lo que decimos aquí pasaría de estas cuatro paredes y por lo tanto, además, sois democráticamente imprescindibles. Y también, de antemano, quería pediros disculpas por si alguna vez no estoy a la altura o alguna vez tengo una reacción de estas que uno tiene mal día y también, como dije en una anterior rueda de prensa, por si alguna vez no sé algo de lo que preguntáis, que intentaré informarme. Pero bueno, empezamos porque, como me han dicho, esto es telegráfico, 20 minutos, en cuanto a la Junta de Portavoces. Bueno, yo creo que lo sustancial es que el Grupo Socialista no ha apoyado y, por lo que hemos visto, no saldrán adelante tres comisiones de investigación que estaban previstas. La primera, que era, creemos que con la comparecencia del ministro del Interior en pleno, que tendrá lugar posiblemente la semana que viene, ahí es donde se contarán al detalle y se explicarán al detalle los hechos sobre los que se pide esta comisión de investigación. La segunda es porque, como seguramente el jueves vamos a aprobar la comisión que prolonga la investigación sobre la kitchen y sobre esa trama para policiar que se montó en el Ministerio del Interior con los gobiernos del Partido Popular, creemos que en esa comisión ya se pueden sustanciar las cuestiones por las que se pedía esta nueva comisión. Y la tercera es que es una petición en base a una información periodística y aún seria, pero creemos que todavía nos faltan datos contrastables como para no poner en marcha comisiones por si acaso o sobre ciertas sospechas. Además, que en esa información tampoco hay ningún español implicado, por lo tanto no sabríamos muy bien sobre qué investigar. En cuanto al pleno de esta semana, evidentemente yo destacaría que esta tarde debatimos y estoy convencido de que vamos a aprobar el gravamen a las grandes empresas energéticas y a las entidades financieras, que es una medida por la que el Gobierno redistribuye también las cargas en una crisis, los costes de la crisis, para que no recaigan siempre sobre las mismas personas, sobre las casas medias, sobre las casas trabajadoras, sobre los más vulnerables, es muy de sentido común que aquellas empresas, grandes empresas que están teniendo beneficios extraordinarios precisamente por la crisis, pues aporten parte de estos beneficios extraordinarios a la solidaridad común, a ese reparto de los esfuerzos y de los sacrificios o solo tienen que hacerlo los trabajadores, las clases medias y los más vulnerables. Esto es lo que piensa el Partido Popular, porque ha anunciado que va a votar en contra. Piensa que las grandes empresas en este país son intocables, que no tienen que aportar nada a la solidaridad común, que no tienen por qué hacer ningún esfuerzo en medio de una crisis, que los esfuerzos y los sacrificios los tenemos que cargar siempre en las espaldas de los mismos. Y por lo tanto, yo ya ni me pregunto. Antes me preguntaba a quién defiende el Partido Popular. No, ya no me pregunto a quién defiende el Partido Popular. Está absolutamente claro a los privilegiados, a los poderosos y abandona a más del 90% de los españoles y de las españolas. Lo vemos en este caso, pero también lo vamos a ver esta semana en su propuesta de defractar los impuestos. Porque bajo el disfraz de decir que esta es una forma de devolver a los españoles y a las españolas lo que pagan de más, son impuestos por la inflación, lo que esconde es otra vez el dar más a quién más tiene. Una defractación como la que propone el Partido Popular, en los bolsillos de los que tienen poco dejarían muy poco dinero. Pero en los bolsillos de los que tienen mucho les ahorraría de pagar al fisco miles y miles de euros a cada uno de ellos. Es decir, aumento otra vez de la brecha de desigualdad en este país. Mayor desigualdad lo que propone el Partido Popular. Más para los que tienen más, menos para los que tienen menos. Los socialistas preferimos otra cosa. Por un lado, preferimos bajar los impuestos selectivamente, es decir, aquellos que benefician a la ciudadanía. Ejemplo, impuesto de la electricidad, impuesto del gas, impuesto del sol. Y lo que preferimos es utilizar los recursos extraordinarios que se obtienen en la recaudación por la inflación para devolverlos en forma de políticas y de medidas a aquellos que más lo necesitan. Los 14.000 millones recaudados en ese exceso por inflación se han convertido en políticas para ayudar a los de las becas, a la gratuidad o las rebajas en el transporte, a los 20 céntimos de la gasolina, los 14.000 millones. Esa es la política del Partido Socialista y esa es la política que necesita el país. Y por último ejemplo de cómo los del Partido Popular siempre defienden a los mismos está el plan de ahorro energético que ha presentado al Gobierno. Por cierto, por fin lo ha presentado, por lo tanto, parece que tal y como yo dije en su día, esto era un trampantojo lo que nos enseñó en el Senado. Y además, hoy hemos conocido que encima lo han copiado, que se lo han copiado a sí mismos, lo cual ya tiene su cosa. Pero ellos dicen que se subvenciona quien más ahorre energía. Ya, pero ¿quién puede ahorrar un 15 o un 20%? Podrán ahorrar quien gasta más. Porque la mayoría de la gente, todos los ahorros que podía hacer ya los ha hecho porque viven al límite. Es decir, esta sería una medida que otra vez beneficiaría a los que más tienen y gastan más. Mientras que vuelve a dejar al margen a los que tienen pocos. Es decir, otra medida para los ricos, de alguna manera. Incluso hablan, cuando hablan del tope fiscal, hablan de que las eléctricas pagarán menos. Este es el objetivo. Defienden siempre a los mismos. Y además, en este plan hemos visto, primero, que mienten con algunas cuestiones, como cuando dicen que España no tiene garantizado el suministro de gas. Es que esto forma parte de esta estrategia catastrofista a la que el Partido Popular nos tiene acostumbrados, de que cuanto peor para España, mejor para ellos. Bueno, esto es insostenible políticamente en medio de una crisis. No puede ser que un partido responsable juegue permanentemente al cuanto peor mejor. Porque la gente, mientras lo pasa mal, y en lugar de arremangarse para ayudarnos, ellos a extender esta estrategia. Lo mismo que mienten cuando dicen la excepción ibérica ha disparado el precio del gas. ¿Cómo? La excepción ibérica lo que ha hecho ha sido contener el precio del gas cuando se está disparando en toda Europa, también en España. Pero no por la excepción ibérica que está haciendo ahorrar mucho dinero a los españoles. Claro, con esta falta de rigor, con esta estrategia, pues es imposible tener credibilidad. Y así el Partido Popular lo que hace es no tener ninguna seriedad y ninguna credibilidad. Y aún así, fijaros, estoy convencido de que el Gobierno va a estudiar y va a buscar el acercamiento en cuestiones que aparecen en ese plan que pueden ser susceptibles de acordar. Estoy recordando, por ejemplo, estirar las medidas de apoyo, que esto ya lo había anunciado también el propio Gobierno. Y por último, para dejar de hablar del Partido Popular, pero es que es imposible no hablar. Es que el gran proyecto de Fijó es derogar todas aquellas cuestiones que han llevado a los tribunales. Pero es que todas aquellas cuestiones que el Partido Popular ha llevado a los tribunales son aquellas cuestiones que se han convertido en derechos y en libertades que nos han hecho avanzar como país. Porque ellos han llevado a los tribunales la ley de igualdad y la ley de aborto y la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo y la ley de memoria democrática y la de eutanasia y la de antidesahucios. Y podría tener un listado enorme. Claro, es decir, lo que nos propone como proyecto el Partido Popular es un viaje hacia atrás, hacia una España cerrada, con muchos menos derechos y muchas menos libertades. Pues el menudo viaje que nos está proponiendo el Partido Popular. Por eso, insisto, poco serio, poco riguroso, poco creíble y además proponiéndonos el viaje al pasado, que es lo que representa. Nosotros seguiremos apoyando a un Gobierno, que es el Gobierno de la gente y que además hace dos cosas. Proteger a las clases medias y trabajadoras y a los más vulnerables y transformar este país para ponerlo en las coordenadas de lo que está por venir. Y como tengo que ser muy breve, me quedo aquí. Así sois vosotras y vosotros los que preguntáis.